Bad Bunny y Jago Alejandro también. Estamos comparando artistas, como si lo ponemos con el deporte, y estos artistas pues tienen jugando en la temporada, llevan cuatro temporadas profesional, ¿entiendes? NBA. Y queremos compararlo con Yankee, que lleva 30 temporadas, con los mejores números. Con la cuestión, pues el otro tiene más achievement en el camino, ¿entiendes? Esto ahora sí, porque estos no pasaron por los clubs más pequeños y pendejas. Caceríos. Pero por eso es que ¿quién es el que le dan los reconocimientos ahora mismo así? Lifetime. Lifetime Achievement. Lifetime Achievement. ¿A quién? A Daddy Yankee. Se lo han dado en varias premiaciones. Le dan premios, ¿entiendes? ¿Por qué? Porque no le están dando por algo que hiciste hoy, sino por el ejemplo que tú has sido en el camino para todas las personas que han salido del género. El ejemplo del deporte está tan cabrón. ¿Qué es el Jesucristo Jeguetón? Porque Yankee se ha quedado en el juego cuando tiene la oportunidad de decir voy a dejar de ser un atleta y voy a ser un comentarista, voy a ser un coach, voy a comprar un equipo. Él se ha quedado jugando y en el campo de bateo ahí tratando. Y yo siento que se necesitan bolas con cojones para tú decir dale, vamos a tratar esto, ok, vamos a tratar esto de otro. Mira, esto está pegando, vamos a hacer un trap. Llámate a Pacho, ¿sabes? Eso está cabrón. Y yo siento que otra pregunta que nadie hace, pero todo el mundo compara, pero comparan con lo del tiempo, qué sé yo, pero la pregunta, para mí, y no es que lo pongan a riña, tienes que preguntar también, entonces, está el factor del tiempo, pero está el factor también talento. Para mí, Bad Bunny escribe mejor que Yankee. O sea, la lírica de Bad Bunny es un poquito más, o sea, más extensa, tiene unas metáforas más cabronas, ¿entiendes? Como que ya ahí, pues otro punto, ¿entiendes? Que la gente nada más mide uno o otro, pero para tú midarle un artista completo hay cosas que Bad Bunny va a tener su vuelta y hay otra que es Yankee, pero sigo pensando que la pregunta es por la gente que no quiere dársela a Yankee simplemente, no, es Bad Bunny porque lo único que tú conoces es a Bad Bunny. Y es como que no, cabrón, hay una historia y esa historia tiene, hay que darle un respeto y es que se quejan los viejos y la gente, ah, es que son viejos y ya. Eso cabrón, es que se jodieron, ¿entiendes? Hay que darle ese respeto y no poner como que, ah, no, no es mejor que Yankee simplemente porque Bad Bunny ya hizo esto. Ok, Bad Bunny ya lo hizo y es verdad, tiene su éxito y qué sé yo, pero hay un respeto para esa gente y una verdad. O sea, Yankee, cabrón, estamos hablando de él, o sea, Bad Bunny es el mejor del mundo ahora mismo y estamos comparándolo con Yankee. Pues, chécate esto, la pregunta de quién es mejor de Yankee o Don Omar es ridícula, es ridícula, ¿por qué? Porque nadie dice quién es mejor, Bad Bunny o Don Omar. Tú nunca comparas a Bad Bunny con Don Omar, siempre lo comparas con Daddy Yankee, entonces, ¿por qué quieres comparar a Don Omar con Daddy Yankee? Ya, nos partimos, cabrón. Apaga y vamos, cabrón. Anda pa'l carajo. Ya desciframos quién es mejor entre Don Omar y Daddy Yankee. Daddy Yankee es Coca-Cola, cabrón. Y pienso lo mismo, pienso que Don Omar también es más talentoso, pero no trabajó. A Yankee quedarse la que tiene talento también, no es que Yankee no tiene talento, tiene talento, pero tiene la habilidad, claro, no sé qué carajo es de saber moverse y Yankee hizo lo que tú dijiste. Pasó de algo que no había, siguió evolucionando, evolucionando. Ahora llego a la radio, un ejemplo, pues me meto ahí, llegó el televisor, me meto aquí. Ah, mira, llegaron chamaquitos nuevos, hubo un tiempo que yo ponía la radio y habían seis canciones y Yankee salía en las seis. O sea, había una del solo, una con Jay Álvarez, una con el otro, supo ver quiénes eran los que estaban pegados al momento y cantar con esa gente. Tuviste...